Deuteronomio 3. Israel derrota a Og, rey de Bazán. Volvimos pues y subimos camino de Bazán y nos salió al encuentro Og, rey de Bazán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrey. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Zeón, rey Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Bazán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades toda la tierra de Argó, del reino de Og en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Zeón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón, Sirión y los amorreos, Zenir, todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Bazán, hasta Salca y Edrey, ciudades del reino de Og en Bazán. Porque únicamente Og, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre. Rubén Gad y la media tribu de Manase se establecen al oriente del Jordán. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galad con sus ciudades, le di a los Rubenitas y a los Gaditas y el resto de Galad y todo Bazán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manases. Jair, hijo de Manases, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maca. Y la llamó por su nombre Bazán a Bot Jair hasta hoy. Y Galad se lo di a Maquir y a los Rubenitas y a Higaditas, les di de Galad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá. El mar salado al pie de las laderas del Pizga al oriente y os manda entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. No se le permite a Moisés entrar a Cana. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Íbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Amén. Música Gracias.